No pinto porque ahí va mi arbolito, pues, así mire, ¿ve? ¿Para qué voy a pintar? Ni se ve. Una raya más al tigre. Ya deja de poner excusas que ni tú te las crees. Ya toca, ya. No vivas con las manchas. Pinta con los que saben. Pinta con CPP. ¿Que por qué no pinto mi pared? Y que este mes siempre llueve. Hace años que nos tomamos fotos en esta pared por año nuevo. Desde ahí no la pintamos. No creo que haya pasado tanto tiempo, ¿no? Ya deja de poner excusas que ni tú te las crees. Ya toca, ya. No vivas con las manchas. Pinta con los que saben. Pinta con CPP.